Estoy contento por la oportunidad que Dios me ha dado de estar acá, la afición de Cobán también por lo que nos ha apoyado, la directiva, pero realmente el verdadero reto es este, las semifinales para nosotros, el equipo ha tenido cuatro semifinales, esta es la quinta y ese es el reto, avanzar respetando a Antigua porque es el actual campeón, ha hecho mérito para estar ahí, pero uno de los dos, el que mejor haga las cosas de premio va a tener una gran final. Me imagino que es algo fundamental, se tuvo la oportunidad de analizar al rival en torno a enfrentar, ¿cómo se debe de encarar, quiero decir, este tipo de compromiso, profe? No, mira, uno lo puede ver, ya tuve la oportunidad de verlo dos veces, pero un partido no se parece a otro, a veces los pequeños detalles son los que se tienen que analizar, pero nosotros esperamos hacer un buen partido realmente, si nosotros queremos pensar o creer que podemos estar en una final, tenemos que primero pasar a una semifinal, hacer dos buenos partidos para tener la opción a estar en la final. Profe, en cuanto a ausencias, ¿pesará lo que presenta hasta el momento el caso del brasileño Yanderson Pereira? Porque la afición lo ve de esa manera, ha sido prácticamente el motorcito del equipo. Pues son cosas, son los retos que tenemos como cuerpo técnico, el reto que tiene el jugador que tomará el lugar de él, de demostrar que Yanderson nos ha ayudado, ha rendido cuando le ha tocado a él y ahora le tocará a otro y tiene que rendir. Nosotros pensamos que tenemos equipo para ir a disputar el partido, para irlo a pelear y esperamos realmente estar a la altura para poder pues realmente tener opciones el próximo sábado que es el cierre de clasificar a la final. Profe, se menciona mucho sobre el trabajo que usted ha hecho en otros equipos, hablando fuera de nuestro país o antes de llegar a Guatemala. Y se habla también sobre la mentalidad o la forma que usted ha venido a cambiar todo esto en el fútbol guatemalteco, refiriéndonos al equipo del Cobán Imperial. ¿Cómo se trabaja todo esto en lo psicológico, en lo mental, al grupo de jugadores en la previa de un enfrentamiento tan vital como este? La verdad es que realmente contento por lo que Dios nos ha regalado por medio del fútbol, por medio de nuestro trabajo, nos ha regalado, pero realmente lo que se hizo en El Salvador para mí es pasado. El presente y futuro inmediato lo tenemos en Cobán, tenemos que jugar dos partidos y ahí veremos realmente si el trabajo ha valido la pena porque el verdadero reto es este, pasar a la gran final. El equipo ha estado cuatro semifinales, esta es la quinta, entonces tenemos nosotros una obligación y un compromiso de hacer buenos partidos para tratar de estar en la gran final. ¿Y ante ello, qué se le dice a la afición, profe? No, que nos apoye, realmente que nos apoye, igual lo mejor de lo que lo han venido haciendo, nosotros realmente necesitamos del apoyo de nuestros aficionados y todos juntos, realmente, junta directiva y afición, cuerpo técnico y jugadores, realmente poder lograr una clasificación sabiendo que son difíciles, ya se vio las dos series que pasaron, Guastatoya Comunicaciones, Antigua San Arate, que fueron cerradas por la ventaja deportiva, realmente pasaron por lo que se hizo en el campeonato. Vamos a ver cómo son estos partidos, lo cual pues van a ser difíciles.